Bienvenidos al momento donde voy a gastar toda mi super medalla ya que he completado el evento y he llegado hasta el final. Voy a reclamar absolutamente todo y espero que vosotros ya hayáis completado el evento temporal de Clash Anime y aún estáis a tiempo si no lo habéis hecho de comprar el pase del evento. Lo recomiendo mucho ya que pillas un montón de minerales, hay demasiados premios tanto en la zona de los gratis como en la zona de pago. Personalmente es que mira, tienes 5500 medallas mágicas, 600 minerales radiantes y 80 estelares que te ayudan a subir de nivel tus equipos heroicos. Así que por eso recomiendo el pase del evento. Además es que por 6€ tienes muchísimo... es que es muy fácil, es que es muy fácil. Fíjate que ya he reclamado todas las recompensas, como he dicho ya he completado el evento de Clash Anime. Recuerda que cuantos menos días quede más fácil será completarlo, por si tú aún no lo has completado que ya lo sepas. Y por completarlo fíjate que ya me dan el edificio que es una decoración del mago. Vamos a ver dónde coloco esto porque... ya vale, con la broma, ¿eh? Hay demasiadas decoraciones, hay demasiadas decoraciones. Esta está muy muy guapa, pero es que tengo toda la aldea llena de decoraciones. Prefiero que me den gemas o prefiero que me den skin. Ojo, 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 que puedo mejorar, puedo mejorar y voy a mejorar ahora mismo otra cosa que le voy a mandar a Supercell. Porque a veces Supercell tiene buenas ideas, pero en Clash of Clans a veces no le llega, no le llega. Vamos a ver, ¿para qué queremos un gigante kawaii, un cerezo bonsai o una mini arquera? Hace falta skin, skin. Por favor, escriban en los comentarios. ¿Vosotros qué queréis cuando llegue un evento temporal aparte, eso sí, de una habilidad nueva, un equipo heroico? En este evento ha sido para la reina, pero hemos tenido tres objetos exclusivos, tres decoraciones exclusivas, que podrían haber sido perfectamente, y más siendo el doceavo aniversario. Es que de verdad me pongo nerviosito, me pongo nervioso. Pero venga, después tengo algunas de las skins que han sacado de Clash Anime, que ya dijimos lo bonita que es la reina arquera. Por cierto, muchas gracias a todos los que usáis el código aniquilo, os quiero un montonazo. Siempre activo el código aniquilo, tanto en la tienda de Clash of Clans como en la store.supercell.com, que ahí hay bastantes cosas chulas. Bueno, a lo que iba, ojalá, yo se lo voy a decir a Clash of Clans, se lo voy a decir a Stuart, hay que poner aquí skin, skin. Esto, el gigante kawaii, que vale 3100 medallas, podría haber sido un skin. Y no un gigante, que a ver, que está guay, que cada vez que le doy, cambia de postura, que es un objeto exclusivo, y todo lo que tú quieras. No va a volver a estar disponible nunca más en la vida. Pero una skin tampoco estaría disponible nunca más en la vida. Bueno, vamos a comprar absolutamente todo lo que podamos, porque ya he terminado el evento, no voy a conseguir más medallas. Que, por cierto, si no habéis reclamado un regalito que puse en el primer vídeo que subí del evento, lo vais a tener en la descripción. Un regalito para todos vosotros, si no lo reclamaste, ¿vale? Que son bastantes medallas, bastantes cosas guapas, ¿vale? Lo tenéis en la descripción. Regalito de parte de aniquilo, ¿vale? Pues tenemos aquí una mini arquera y el cerezo bonsai, ¿vale? Más, todavía más, es que no me lo explico. ¡No me lo explico! Todavía más, vale, voy a quitar esto. No, eliminar, no eliminar, no, cancela, cancela. Voy a levantarla, ¿vale? Y la voy a guardar. La voy a guardar. Perfecto. Bien, guardar el obstáculo. Y voy a quitar también la caja de gema. Os voy a contar un secreto, que es el bonus clip del vídeo. Un consejo que yo aplico. Y es, como no tengas un hueco de 2x2 en la aldea, no te puede salir la caja de gema. Así que cuidado, ¿eh? Porque si estás en la posición donde yo estoy, que tienes más decoraciones que incluso edificios, cuidado que no te va a salir, no te va a salir, ¿eh? No te va a salir y 25 gemitas cada semana de free, mola. Voy a empezar a guardar cosas que ya, que ya pasan de moda. O es que ya no tengo hueco, es que tengo que hacer algo, tío. Tengo demasiadas cosas. No den más decoraciones, Clash of Clans, no den más decoraciones. Es verdad que, bueno, yo que compro muchas skins, muchos passes, pero wey, skin gratis, skin gratis. ¿Qué es lo que quiere la gente? Comenten, ¿una skin gratis o decoraciones? Es que es bastante sencillo. ¿Tú qué quieres? Escríbelo en los comentarios. ¿Tú qué quieres, amigo? No te hagas lío. ¿Skin gratis en los eventos temporales o más decoraciones? Es que más decoraciones, por favor, ¿eh? Espero que nadie ponga más decoraciones. Vale, voy a empezar a comprar cositas con las medallas que me quedan. El tejado del Clans me parece muy chido. Sí, porque podría ser minerales, pero los minerales no son exclusivos. Así que yo normalmente recomiendo minerales, pero esta vez es que el tejado del Clans es exclusivo. Así que me voy a gastar 500, ¿vale? El tejado del Clans es, si queréis, cositas para vuestra casa de la capital del Clans, ¿vale? Si no, pasando. Y luego los muros. ¿Y qué más me queda? 120. ¿120? ¿Con 120 puedo comprar alguna pócima? Está la cosa en límite. ¿Puedo comprar pócimas de entrenamiento? ¿50? Pues me viene bien porque, bueno, no puedo comprar nada más. Así que voy a comprar esto, ¿vale? Ya sería... Ah, no. Sí, sí puedo comprar más, pero es que las voy a hacer gemas. ¡Las voy a hacer gemas! ¡Toma ya! Vender, 10 gemitas, perfecto. Y ahora me voy a trabar al mercader. No, no, esto no es el mercader. Es el duende ese pestoso que me roba gemas. Vale, pues aquí lo tenemos. En Clans Anime, compro otra más. Y ya compro, pues... Es que me da igual, y sí, bueno, pues ya está. Que me lo den al final del evento. Por cierto, el evento termina en 3 días y 17 horas, pero la tienda le quedan 5 días y 17 horas. Para que cuando termine el evento todavía tengas 2 días extra para comprar cualquier cosita si tienes medallas y no te has dado cuenta antes de perderlas. Así que eso por parte de Supercell, muy bien en Clans of Clans. Muy, muy bien. Vale. Pues, amigos, voy a atacar y, por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo que potenciar tropas. Así que voy a potenciar la Super Barquilla y la Super Bruja, que a veces me gusta atacar con ellas. Y vamos a unos 100% increíbles. Por cierto, otra cosa importante. Los juegos de clanes aún no han terminado. Si tienes algún desafío interesante y no has llegado a los 4.000 puntos, te recomiendo llegar. Porque las recompensas en estos juegos de clanes del Clashiversario, en Clash of Clans, que cumple 12 años, tenemos una séptima columna con un libro universal. Es muy interesante llegar a la séptima columna con todo tu clan y luego recoger 8 recompensas. ¿Por qué 8? Porque si llegas a los 4.000 puntos, tienes una recompensa de cada columna y luego una extra. Por lo cual son 8 recompensas. Muy interesante, ¿a que sí? Acaba de salir este botinazo de un millón de oro, un millón de elixir y 24 copas, pero se lo voy a regalar a alguien. Yo, como no puedo almacenarlo, lo voy a pasar y lo que quiero es copas. Ahora me ha dado por las copas. Mira, aquí hay otro botín bastante interesante, pero es que yo solamente le puedo robar 500.000. Incluso el bombs que me van a dar lo desperdiciaría. Se borraría en el mundo digital de Clash of Clans. Estoy buscando una aldea de 30 copas. A ver si es posible. 25 es lo máximo que he encontrado, así que vamos a realizar el 100% como a mí me gusta. 100% increíble. Con el druida, la druida, los grandes y potentes hechizos. ¡Guau! Es que de verdad, los hechizos de crecimiento salvaje son un arma de destrucción masiva. Son demasiado grandes. Son demasiado tochos. Son demasiado peligrosos. Imagínense tal vez que tengo un error de diseño que está en línea, el ayuntamiento, el monolito, el águila y además una torre de arqueras fusionada. O sea, error. Gran error. Por cierto, se acaba de ir el hechizo. Voy a engancharlo esta vez por aquí para que le den al ayuntamiento. Le doy a la triple reina. Madre mía, cómo me gusta esa habilidad. Ese equipo heroico. Le doy ahora por aquí. ¡Guapísimo! ¡Como me gusta la habilidad de centinela, la habilidad de la reina! La verdad es que las disfruto bastante, las disfruto bastante. Bueno, como ya sabéis, esto va a ser un 100%. Confirmado. Tenía varios errores de diseño. Antes de que se vaya el hechizo, ya lanzo otro. Ahí está. ¡Guapísimo! Me queda una curación, una rabia, un terremoto. O sea, vamos, sobradísimos. 25 copas es lo mejor que he encontrado. Ya ha terminado la temporada de agosto. Y ya ha empezado la nueva temporada de leyenda. Ha empezado la nueva temporada de trofeos. Así que creo que esta temporada voy a subir un poquito. Y voy a aprovechar. Me apetece. Aunque hace mucho que nos sacan una actualización. Y creo que estamos cerca de una actualización. O unos cambios importantes. También hace mucho que nos hacen cambios de equilibrio. Cositas así. Así que yo creo que se vienen cositas en Clash of Clans. Suscríbete si aún no te has suscrito. Activa la campanita para ser el primero en enterarte. Porque soy en Iquilo y prometo grabar un vídeo. Editarlo. Publicarlo. Y así que te enteres el primero. Como un noticiero, vaya. Como en las noticias. Si ha ocurrido una noticia importante en tu zona. Y ves las noticias que te enteras. Pues lo mismo pasa en este canal de Aniquilo. ¡Vamos! Bien. Le voy a pegar otro 100%. Y así conseguimos el bonus estelar de hoy. ¡Vamos! Otra aldea con 30 copitas. Es una aldea... Bueno, va a ser más fácil que nunca. Porque es una aldea abandonada. Así que... Pues no sé si utilizar los hechizos de crecimiento salvaje. Porque va a ser muy muy fácil. Aunque los hechizos de crecimiento salvaje también se pueden utilizar para guiar a tus tropas en la dirección que tú desees. Por ejemplo, si yo no quiero que vayan hacia la izquierda. ¿Vale? Hacia las 3, hacia las 6, hacia las 12, hacia las 9, hacia el centro. Por ejemplo, no quiero que me moleste. Por ejemplo, mira. Esta parte de aquí no quiero que me moleste. Pues ya está. Bloqueada. Bloqueada la torre infernal. La torre de hechizos. Los dos constructores. La... Bueno, es que había una catapulta. Había muchísimas cosas, ¿no? Que por aquí también me molesta. Pues hago así. Reviento con el terremoto. Y perfectísimo. El centinela está en una buenísima posición. Como cae un hechizo de veneno. Yo meto uno de curación para contrarrestarlo. Espero un momento. Y en 3, en 2... Un momento más. Un momento más. Es que voy a tumbar al ayuntamiento ya. Y... ¡Le doy a la habilidad! Perfecto. De nuevo en el centro. Me están molestando unas ciertas cosas. Hechizo de crecimiento salvaje. Tengo por aquí una rabia que no la voy a utilizar. Porque es la del castillo del clan. No quiero... Es que... A ver. Si yo utilizo los hechizos del castillo del clan. Luego mi... Mi clan me dona más. Entonces gana más experiencia y eso. Así que lo voy a utilizar. Y como ahora ya va... Ya va el ataque de otra manera. Perfectísimo. Vale. Pues ya tenemos los almazanes repletos. Que por eso no quería robar el millón de oro a los... A los... A los anteriores de los usuarios. A las anteriores de las que me hayan salido. Y esto de nuevo es un 100%. Acabamos de farmear 55 copas en dos ataques. Bastante bien. Y creo que voy a subir a leyenda. Voy a subir a leyenda. Es el momento de subir a leyenda. Así que amigos. Ya habéis visto el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a mandarle otra... Otra idea. Otra cuestión importante a mejorar. Las ofertas del evento. Tiene que haber skin. Si o no. Estáis conmigo. Dale like si piensas igual que yo.